Hola mis chejos, hoy vengo a hablaros de este pájaro tan bonito, es un herrerillo común y este es uno de los pájaros más coloridos de Europa. Sus alas con la cabeza tienen un color azulado, las maquillas blancas y las partes inferiores y dorso con tonos amarillos y verdes. Aunque tiene un canto bonito este no es muy potente, pero eso sí, da gusto verlos y escucharlos cantar en la naturaleza. Este pajarillo se alimenta de casi todo, tiene una dieta insectívora, pero también se alimenta de semillas y frutas. En mi huerto se les puede ver picoteando a los higos en verano, si me descuido no me dejan ni uno. Y luego se van a otros lugares con más árboles, ya que les encantan las zonas boscosas, donde pueden tener más facilidad para encontrar alimento y materiales para hacer su nido. Del herrerillo común existen varias subespecies, siendo la más parecida la del herrerillo africano, que suele habitar en el norte de África y las Islas Canarias. Si tienes un jardín o un huerto en zonas donde habita el herrerillo, no dudes en poner una caja nido, ya que ellos no dudarán en meterse, ya que les encanta para nidar. Si vas por una zona boscosa y en los árboles ves casetas de pájaros fabricados por el ser humano, ten en cuenta que un herrerillo vive por la zona. La zona boscosa y en la zona boscosa y en la zona boscosa. Eso es todo bichajos, si os ha gustado este vídeo y este pajarillo dejadme un like, dejádmelo en vuestros comentarios y por supuesto si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.